César, Crisanto, Burreta, ¿dónde aprendiste todos tus conocimientos sobre el rol? Es una pregunta grande Creo que es más o menos algo similar entre todos Hay una parte de jugar y prestar atención a las otras personas que están jugando y aprender de ellos Leyendo reglas y otros juegos de rol en general Dirigiendo y jugando, ahí la experiencia aumenta exponencialmente Y viendo a otras personas jugar Suena poquito, pero en realidad es un montón de tiempo Y un montón de estar así pensando ¿Por qué hace eso? ¿Cómo hace eso? ¿Por qué hice esto? ¿Y cómo lo hago mejor? También es todo el proceso que tenés que hacer En resumen son esas cositas Pero yo creo que gran parte se debe a leer Pero no solo manuales, sino también leer cualquier cosa de fantasía Que me haya interesado Más o menos Ah, y no solo juegos de rol en la historia, sino también Leer un poco sobre la estructura de historia Arcos argumentales, desarrollo de personajes Y todas esas cosas que vos querés incluir en tu juego Para que esté más completo ¿Cómo plantearías un mundo fantástico con las reglas de D&D que intervención ambientado en el lejano oeste? ¿Habría que hacer una gran revisión de clases desde el principio? ¿Las frases? No tanto Porque Tal vez las que tienen más gimnata Y tenés que decidir cuánta magia va a haber en el lejano oeste Imagino que un poco va a haber Pero tenés que hacer eso En ese caso tenés que hacer una revisión grande Porque Qué sé yo Suena difícil Llevar a cabo o algo así Y También Esto es algo que yo imagino O entiendo en el lejano oeste Que las armas de fuego eran Tipo la espada larga del lejano oeste El arma estándar era una pistola Entonces habría que hacer también una pequeña revisión Sobre las dotes Que te pueden ayudar con las armas de fuego Y tener una buena base de armas de fuego Para ofrecerle a los jugadores Y empezaría por ahí Sería Es así Para mí Lo importante Revisar la magia Cuánta magia querés que haya Probablemente sea poca En ese caso Revisar las clases que hay De magia Y decidí De hecho Bueno Esta clase no va a existir Esta no va a existir Esta tampoco Va a estar esta clase de magia Y La lista de hechizos se va a reducir un montón O va a costar más caro Va a ser un hechizo Algo así Lizardo Gonzalo Núñez Montoya Hola Mi pregunta es ¿Cómo evitar un TPK? Empezó mi partida ayer Y estuve al límite Cuando lograron sobrevivir Con suerte Pulo todo bien El jueves Que juego Quinta decisión de Bueno Vas a tener que planificar Los combates Para que no sean Tan desbalanceados Para un lado Y para el otro Ahí Los combates tienen Varias formas De ser balanceados Mucha cantidad de enemigos Versus Poca cantidad de jugadores O al revés Eso Se llama Me acuerdo No me acuerdo Me acuerdo Economía de acciones Así se llama Economía de acciones La economía de acciones Es Cuántas acciones Tiene cada lado Involucrado en el combate Si este lado Tiene 5 acciones Por cada acción Que tiene este lado Es muy muy probable Que gane este lado Así de sencillo Entonces Esta es una manera A balancear Si este es tu desbalance Lo que tiene que hacer Es incrementar las acciones Del otro lado Así Esto Hay 5 acciones Contra 5 acciones Por lo menos Inicialmente Es un balanceo interesante Después Tenés los balanceos Que hacen los manuales Para El poder de los enemigos Contra el poder de los jugadores Hay una dificultad Están las relaciones En el manual del DM Hay una dificultad Que vos podés poner A los jugadores Depende de que nivel sean Depende del CR De los monstruos Depende de la experiencia Que hay en los monstruos Pero Lo importante es que Vos como DM Podés manipular los dados Tenés que elegir bien Cuando hacerlo A veces está bueno Pero por ejemplo Si le pegás a un jugador Tirás un crítico Bueno Pum Le entró el crítico Pasa la ronda Tirás de nuevo Contra ese jugador Y tirás a otro crítico Y querés pegarle el crítico Bueno Le entra el segundo crítico Si sigue vivo Y llega a su tercera ronda Y vos volvés a sacar Un 20 en el lado Podés hacer que sea Un ataque normal O podés hacer incluso Que falle Eso depende De tu juicio En el momento El TPK Es algo No es algo Que haya que evitar Porque no es algo Que tiene que pasar Constantemente tampoco Tenés que Preparar los combates Para que sean Interesantes Divertidos Complicados Pero que no sean Una masacre constante Porque si es algo Que sucede todo el tiempo Hay algunos números Hay que modificar Ángel Targaryen Tengo una duda En el combate Montado De quinta edición El enemigo Puede elegir Si atacarte a ti O al caballo O está obligado A matar al caballo Primero O tumbarte Del caballo Para poder atacar Vamos a leer rápidamente Las pocas reglas Combate montadas ¿Dónde está? A ver Las reglas Combate montadas De quinta edición Son bien escasas Porque no te dan Mucha información Sobre cómo manipular Pero Especifican En la última oración De los tres párrafos De reglas De combate montados Dice que Te pueden atacar A vos O A la montura Eso es independiente De la persona Que elige atacar Bueno Si te matas A la montura Te caes del caballo ¿No? Ale leo ¿Cuándo la próxima partida? Va a estar el viernes Disponible También como el anterior Vamos a especificar Dónde empieza la aventura Los anteriores Son los de perfectos técnicos Sigmundus Creatus Est Ok Hola Lion Voy a tener Mi primera sesión En quinta edición El viernes Me pregunta es ¿Cómo puedo transformar Un one shot En una campaña? ¿Algún otro consejo Para mi primera sesión? Si Primero Juegos la primera sesión Y fíjate Para dónde sale Lo que Me suele suceder A mí Con los one shots Es que rara vez Duran una sesión Y la gente Se queda con ganas De hacer más Entonces Si vos querés Que esto siga Agregale a tu one shot Pequeños Pequeños Tipo cabos sueltos De entre todas las cosas Que conocen Saben que hay alguien Que se está robando Las lápidas del cementerio Y termina la sesión Y esa pregunta ¿Quién se está robando Las lápidas del cementerio Y por qué? Todavía le queda a los jugadores Y eso puede ser El enganche Para jugar la siguiente sesión Y así vas enganchando Las sesiones Con preguntas sin respuesta O cosas sin resolver Así que Generar pequeños cabos sueltos De hecho Te puede pasar Que estás jugando La sesión Y los jugadores En la misma sesión Digan ¿Quién se está robando Las lápidas? Vamos a investigar Esto ya mismo Y se vaya la sesión Para allá Pero Es Nada más que eso Es generar una pregunta Y que los jugadores Quieran la respuesta Y si te preguntan Cuando termina la sesión ¿Y quién se estaba robando Las lápidas? Vos les decís Podemos averiguarlo jugando Y ahí ya está Ahí tenés un grupo Así se consiguen jugadores Tabletop RPG Master Hola ¿Algún consejo para El Wonderdraft? Mis mapas salen Todos chuecos ¿Algún consejo para crear Hechizos y objetos mágicos? Bien Para el Wonderdraft Yo soy bastante Novato en esto Me encanta como quedan Mis mapas Pero Los hago yo Y Hacer un mapa bien Me toma mucho Mucho tiempo realmente Pero Disfruto tanto usar El programita Nunca Nunca tuve habilidades Para pintar nada Y el Wonderdraft Me dio la posibilidad De hacer algo lindo Sin saber usarlo Yo lo que Lo que intento hacer En el Wonderdraft Por lo menos al principio Para aprender Agarro una imagen De algo Por ejemplo El otro día Bachi me dijo Bueno, hace una Isla Tortuga Y busqué Isla Tortuga En Google La puse en costado Y con el Wonderdraft Vos podés elegir Que te muestre una imagen Por abajo De lo que estás pintando Vos Tipo transparente Entonces vos la podés Poner ahí en el fondo Hacer el contorno Y con eso yo hice La imagen de la tortuga Saqué la imagen Y ahí después Empecé a pintar Y a acomodar Los símbolos Como yo quería Y quedó bien También hay un montón Un montón De recursos gratis Para el Wonderdraft Yo tengo Demasiado Tantos que Me tardan A abrir El programa Pero Es mucho Aprender Recién ahora Me estoy dando cuenta Que si Giro los símbolos Puedo generar Diferentes efectos Pero Es mucha exploración El programa Está buenísimo Y para crear Hechizos y objetos Mágicos Esto es algo Que estuvimos charlando En el Discord hoy Y es importante Leer En el manual Del DM Hay una parte Que es El taller del DM Donde dice Cómo crear monstruos Hechizos Objetos mágicos Aventuras Mundos Toda esa parte Está en el manual Del DM Y son cortitas Las reglas Reglas No son reglas Son consejos Y guías Así que Léelas Están muy claras Son muy Interesantes Mi consejo Para crear Un hechizo nuevo Es Que haga un efecto Nuevo Que sea algo Diferente Si querés que haga daño Que haga daño Pero que Genere otra Cosa Además Pensá también En las velocidades Del hechizo Una acción estándar Una acción bonus Una reacción Pensá en la distancia Y todas esas cosas Martín Jara ¿Cómo puedes hacer Para aprenderte bien Y no olvidarte Las reglas de quinta edición? Esto es importante Que las reglas Estén escritas En un libro O en un documento Facilita aprenderse Vos no tenés que Realmente acordarte Todo eso Porque ya está En un documento Lo mismo para cualquier cosa Que tengas que aprender La idea de leer Las reglas Es Familiarizarte Cómo funcionan Nada más Pero Volver al manual Es algo que hacemos Todos los DMs Todo el tiempo Yo tengo que revisar Las reglas Cada vez que vamos a jugar Cada vez que alguien Quiera hacer algo Vuelvo al manual Consulto Y listo Entonces Lo que aconsejo yo Es leerlas Un par de veces Si es lo que ustedes Quieren hacer Para saber mejor Y ayudar a su grupo Pero No hace falta saber Exactamente Qué dice cada reglón Del manual Porque pueden volver a él Y leerlo en el momento Así que Yo Les aconsejo leerlas Y con eso debería ser suficiente Carlos Gutiérrez ¿Qué criterio usas vos Para darle la inspiración A tus jugadores? ¿También crees que Los alineamientos En quinta edición Están sobrando? Todavía no me decido Con la inspiración Es una de las reglas De quinta edición En las que no estoy decidido Todavía Porque no sé bien Cómo hacerlo No se me ocurre Una manera Justa En la que yo pueda Decirle a todo mi grupo Bueno La inspiración se va a dar De esta manera Así que todavía Lo estoy decidiendo Y es algo que les dije Antes de empezar A jugar esta aventura Porque Como está en el manual No le encuentro yo Una manera Que me agrada A mí ¿También crees que Los alineamientos En D&D Están sobrando? No A mí me gusta que estén No estoy a favor De que sean Una Súper estructurados Y una forma En la que el personaje Tenga que actuar Si o si Me parece una buena guía Para entender Qué piensan los demás Sobre el personaje Y en el caso De una decisión moral Te sirven como Una pequeña ayuda Para tomar una decisión Eso está genial Así que Entiendo que mucha gente Los ignora Porque no tienen Efecto práctico En la hoja Pero es sobre Es la parte del rol Y Se puede Se puede usar eso Si no molestan Si Al estar en la hoja No molestan No importa que no los usen No hay por qué removerlos Nicolás Carro Lo siento que mis jugadores Tardan mucho en tomar decisión O calculan mucho Las posibilidades de que ¿Qué pasaría Si hacen tal o cual cosa? Somos principiantes ¿Los puedo ayudar de alguna forma? Sí Necesitan un sentido de urgencia Ellos necesitan Si vos Te das cuenta Que están pasando Se pasan horas Debatiendo Qué hacer Sí, cómo o no Que los interrumpa Un NPC Y les diga Bueno Hay que hacer algo ¿Qué vamos a hacer? Y si no hacen nada Una de las consecuencias Vos tenés que Sin ser agresivo Los jugadores van a tomar acciones Y esas acciones van a tener consecuencias También existe la posibilidad De que no tome ninguna acción Y eso también genere consecuencias Entonces vos tenés que darles Un sentido de urgencia Tiene que haber algo en la aventura Tiene que haber algo en la situación Que haga que los jugadores Se muevan también No hay que empujarlos todo el tiempo Ni guiarlos por un camino Pero sí tiene que Bueno Si no llegan Volver al futuro Por ejemplo Si no están en la torre del reloj En ese momento Que cae el rayo No pueden volver Al futuro Entonces hay un sentido de urgencia Ellos están haciendo las cosas Con una razón Con un objetivo Y con un tiempo determinado Entonces Tratá de generar esto Que haya Una consecuencia Para la falta de acciones Te lo van a agradecer Porque de repente Van a pasar más tiempo Jugando el juego Que planificando el juego Martín Jara ¿Qué es lo más importante A la hora de crear un mundo En tu opinión? Buena pregunta Para mí es muy importante Que Sea variado Usar el mundo Donde vivimos Como ejemplo Y No hace falta ir A las civilizaciones antiguas En el continente Donde estamos Si te alejas Unos kilómetros Para un lado Tienen otras costumbres Otras comidas Otro tipo de moneda Otro valor de moneda Tradiciones Ejercitos Etcétera Entonces Es importante Que el mundo Sea muy diferente Para todos lados Que Se cruza una frontera Y de repente Haya algo Para explorar Entonces Es rico en contenido Eso genera muchas cosas Y Y le da a los jugadores Una sensación De que la exploración Puede continuar Y continuar O incluso Podés hacer que haya partes Sin Sin conquistar O sin explorar Y esto A los jugadores Le dicen Ah bueno Pero ¿ahí qué hay? Ahí nadie sabe qué hay Nada Todas las personas que fueron Se olvidaron O Nadie volvió De Atrás de la montaña Y ahí ya tenés Una aventura Vamos a explorar Lo que hay atrás De la montaña Entonces Para mí Lo importante del mundo Es que sea Rico en variedad Terreno Clima Tradiciones Ideología Formas de gobierno Todo lo que puedas Si haces un Pueblo acá O un reino Que haya un rey Sea hereditario Y sea El que toma La decisión absoluta Bueno Que el reino De al lado Sea un senado Y haya un grupo Decidiendo Y después Por allá Que es una tiranía Y se generen Rivalidades Por las diferencias De pensamiento Que hay en cada lugar Buena pregunta Pero La respuesta que tengo Es variedad Variedad En todo Lo que puedas darle Pero es así El mundo que creí Para jugar la aventura Es Sumamente diferente O eso espero yo En todos lados Violeta Felicidad Hola Lion Estoy jugando Mi primera partida Online Con un guerrero Sin mucha inteligencia Que se expresa Mejor golpeando Que hablando Siento que cuando No está peleando Ni interactúa Con el grupo ¿Qué podría hacer Para darle más Validad a profundidad A la interpretación? Un abrazo De todo el equipo Y la taberna Ah, gracias Busca la manera En el background Del personaje Tiene que haber algo Tiene que haber algo De De cómo se hizo Podés hacer Incluso que Él mismo Se dé cuenta En el juego Que le cuesta Interactuar Con el grupo Y que Intente Generar Algo nuevo Que un día Los invite a comer No hace falta Ser Un súper Interactuar Para darse cuenta Que Tienen ámbito Las personas Y podés Invitarlos vos Si vos lo que querés Es interactuar Con el grupo Que él Exprese su forma De interactuar Con el grupo A su manera Si ve A alguno Que no combate Muy bien Tal vez podés Darle consejos Sobre cómo Defenderse mejor O Explicales vos Tus tácticas De combate A ellos Para que Peleen Alrededor tuyo Eso sirve mucho Es buena la idea La pregunta Me gusta Eh Y No importa No importa Que no sea Muy inteligente Puede contar Sobre su vida Y Demostrar Que es lo que Le pasó Antes de empezar A jugar Y que sea Algo Interesante Que los Que los Una En el grupo Por ahí Empezás a hablar Sobre tu pasado Y otro dice Uh bueno Después de comentar Sobre tu pasado Dice A mí En la escuela De magia Me pasaba Todo esto Y empiezan a contar Y se genera Un momento De vinculación Entre los grupos Que está bastante bueno No hace falta Digamos Ser muy inteligente Para charlar Con las personas Tienes que sentarte Y contarles sobre vos Y esperar una respuesta Pedir consejos Esa es buenísima Pedir consejos Preguntales Que tu personaje Le pregunte a los otros Que Que En qué puede mejorar Porque si él Digamos Se siente Menos inteligente Por decirlo de alguna manera Que los otros Que pide ayuda Eso Eso siempre funciona Porque de repente Los demás Tienen que pensar Cómo ellos Le darían consejo a él Y sobre qué Vos Aplicás esos consejos Y Si vos Cómo te sirven o no Esas son todas buenas ideas Creo Pero Gracias a Rancés Por la donación Nos llega a corazón Todas esas cosas Es muy lindo Y a todas las personas Que nos dan cariño Y nos ayudan ¿Algo más? Bueno Nada más Gracias por pasar por el stream Y las preguntas Estuvieron geniales Nos vemos El lunes Esta vez En el stream Chao